Saludos a todos, les habla Liz M. Pagan Santana y hoy les voy a explicar cómo ustedes pueden exportar el informe de calificaciones de un curso disponible en la plataforma Moodle. El primer paso es abrir el portal online.upr.edu e identificar el curso con el cual ustedes quieren trabajar. Para propósitos de esta demostración, he seleccionado un curso de prueba titulado Taller Exámenes Rúbricas. Luego que ustedes identifican el curso en pantalla, van a ir al menú disponible a mano izquierda. Abren el menú y seleccionan el enlace de calificaciones. Luego les va a abrir esta pantalla y ustedes van a observar que les presenta el enlace exportar. Tan pronto escogen esa opción, ella les va a preguntar el formato que usted desea utilizar. Para propósitos de este ejemplo, voy a utilizar la hoja de cálculo Excel, que es la comúnmente utilizada en la facultad. La marcamos y vemos las opciones en pantalla. Ustedes pueden decidir qué información va a incluir ese informe que van a descargar. Si desean dejarlo todo marcado, van a la parte de abajo, ven las opciones de formato disponible. Pueden marcar también que incluye el porciento y la letra de ustedes haberlo activado y los puntos decimales de ese porciento. Normalmente yo escojo la selección cero. Y marcan la opción descargar. Tan pronto se descarga, ustedes pueden ver un archivo en Excel, el cual pueden manejar, editar y sacar las estadísticas o gráficas que ustedes deseen. Eso sería todo. Muchísimas gracias.